Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, saludos, y ahora que sigue, las rodillas de un lado a otro, eso, que sigue, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, y muévese a ti, ¿Listos? A un docente a la cara, hola cenicienta, pon mucha protección, ¿por qué vamos a mandar los brazitos al frente, y nos vamos a ir a la derecha, y nos vamos a mover de arriba hacia abajo, ok, saludos, moviéndolos, al otro lado, desde la cabeza, hasta los pies, y otra vez, Desde la cabeza Oigan y todos los manitos en la cintura Y giramos Eso Y hasta abajo Las mamis bien enojadas Y hasta abajo dice Arriba Saltando Y levanta la mano ¿Quién va a querer premio? Adentados Otra vez